Bueno, con más información y con otro contacto, porque bueno, hace unos días atrás se anunció la renovación de autoridades para la UPC y se llamó a elecciones para el próximo 4 de agosto de este año. Bueno, tenemos en contacto a Ana Laura Peralta del gremio, la saludamos. Ana Laura, buenos días para vos, Hernán y Omar te saludan. Hola Ana Laura. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, te convocamos porque queríamos que nos cuentes, bueno, ¿cómo viene todo este tema de la renovación de autoridades en el gremio? Bien, bueno, muchísimas gracias por contactarme. La intención nuestra es dar a conocer que el 4 de agosto hay elecciones dentro del sindicato de la UPC, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Y nosotros venimos a presentar, si se quiere, nuestra lista. Me gustaría explicarles que a nivel provincial nosotros vamos a elegir el 4 de agosto a los miembros de la Junta de Cultiva Central y órgano de fiscalización. Hay cuatro listas que fueron oficializadas ayer. Nosotros formamos parte del movimiento gremial docente, somos la lista celeste número uno, que, bueno, es la lista que tiene la conducción del sindicato actualmente. También les quiero comentar al público general y sobre todo a los docentes, particularmente a los docentes afiliados al sindicato, que en esta oportunidad nosotros llevamos como candidato de la lista celeste número uno al compañero Roberto Cristalli, que es compañero de nuestro departamento, pertenece a la subdelegación paniaria, y su compañera de fórmula es Elie Vidal, que pertenece al departamento Calamuchita. Estamos nosotros muy contentos por eso, porque hemos invitado muchísimo para que esto, bueno, pudiera ser. El compañero Roberto Cristalli actualmente forma parte de la Junta de Cultiva Central y está como secretario de organización. Y bueno, después de un arduo trabajo de militancia, hemos conseguido que el compañero sea candidato para representarnos el 4 de agosto. Ana, Laura, esto abre, digamos, abre el juego porque estamos hablando de tres listas que se van a presentar o que están avaladas para lo que sean las elecciones. Y sobre todo también tres propuestas seguramente distintas. Digo, en función de lo que se viene dando de hace muchos años dentro del gremio, con una lista predominante o una dirigencia predominante, con lo cual, bueno, irán por la posibilidad entonces de esta lista celeste de poder concretar sus propuestas, ¿no? Bueno, nosotros, como decía anteriormente, estamos muy contentos que el candidato secretario penal por nuestra lista celeste sea el compañero Roberto. Roberto, repito, hemos trabajado muchísimo para esto. Roberto ha sido secretario general de nuestro departamento, así comenzó su camino. Y bueno, nosotros siempre decimos que el departamento San Justo tiene su impronta propia. Acá en este departamento hay muchísimo debate siempre. Hay muchos compañeros que, bueno, que llevan en alto las banderas de la UPC. Y bueno, pretendemos, digamos, que lo que sucede aquí en nuestro departamento comience a suceder en toda la provincia de Córdoba. Bueno, ese es nuestro objetivo principal. Ustedes, como en la lista celeste, que han formado, por supuesto, pero aún más como docentes, ¿se sienten representados por el actual secretario general? Sí, 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 por supuesto, se sentimos representados porque Juan se ha presentado a elecciones y, bueno, nosotros lo hemos votado. Nosotros formamos, Juan forma parte de nuestra lista celeste, Juan junto con Zuli han ganado las elecciones. Y bueno, creemos que todo llega, son ciclos que se van cerrando. Por eso, muy contentos porque creo que es la primera vez que los candidatos a secretario general pertenecen al interior, al interior de la provincia de Córdoba, como les decía, muy contentos porque el candidato es de nuestro departamento San Justo y la compañera Eli Vidal es del departamento Calamuchis. Todo esto a nivel provincial. Sí, 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 es cierto lo que decís Ana Laura, generalmente siempre salió de capital el secretario general. Sí, sí, exactamente. De contraria les decía que todo esto es a nivel provincial. Nosotros dentro del departamento San Justo también elegimos nuestras autoridades que son las que van a formar parte del consejo departamental. Para el periodo 2023-2027, el periodo es por cuatro años. Somos acá en el departamento la única lista, que es la lista celeste número uno. Nosotros llevamos como candidata a secretaria general a la compañera Rafaela Ludueña, que es una compañera del TIO, que es la secretaria adjunta actualmente de la compañera Fabiana Noco. Bueno, es una compañera joven, con mucha meditancia arriba, con muchas ganas de seguir transformando a este departamento. Es una de las tantas compañeras candidatas que sale del grupo de jóvenes, que acá en nuestro departamento es bastante amplio. Nosotros tenemos muchísimos jóvenes que se están capacitando en política sindical. que también me gustaría, por supuesto, nombrarlos, porque algunos forman parte de la lista de este departamento. Y bueno, eso lo decimos siempre con orgullo. Que nada, que nosotros permanentemente formamos a los jóvenes, porque, bueno, entendemos que ellos son la renovación y son nuestros dirigentes. No dije, perdón, que la secretaria adjunta es la compañera, la candidata, es la compañera Nadia Révola, que es del balneario, de la subdelegación balnearia. Y bueno, tenemos también como candidata a secretaria gremial de inicial y primario a la compañera Claudia Mainardi, que pertenece a nuestra subdelegación, que es la directora actual de la escuela Bernardino Rivadavia, perdón, de Morteros. Entonces, como secretario de Cultura, de Derechos Humanos y Género, como candidato es el compañero Rolando Ayaza. Creo que ustedes lo han podido entrevistar, él estuvo en el marco del Congreso Pedagógico, dictando una capacitación aquí sobre ESI, en el Congreso de Brickman. Y el suplente, el candidato suplente, es el compañero Agustín Mateos, que actualmente es el encargado de la subdelegación nuestra, subdelegación Morteros. Ha quedado él a cargo desde que nuestra querida compañera Dula nos abandonó. Y también, como secretario de Acción Social, suplente, el candidato es el compañero Jair Sarsour, también que es de Morteros. Y bueno, nada, que me estoy olvidando de alguno, que me van a perdonar. No, bueno, esto es sobre todo para que los compañeros afiliados el 4 de agosto, a la hora de elegir a sus autoridades, a quienes nos representen, a quienes los, a la conducción, ¿sí?, del sindicato, bueno, nada, sepan a quién van a estar eligiendo, sobre todo acá, dentro de nuestra subdelegación, aquí en Brickman. Yo, en lo personal, en lo particular, voy como candidata, esta vez a delegada departamental suplente. Estoy en el cuarto lugar. La candidata es la compañera, como cuarta candidata a delegada departamental, es la compañera Graciela Fontanesi, también de nuestra subdelegación. Y yo voy como suplente, esta vez como delegada departamental. Actualmente estoy ocupando la Secretaría de Jurisdicción Privados, porque, bueno, yo soy docente y soy delegada escolar del Instituto Secundario Manuel Grano. Así que, bueno, me reemplaza como candidato un compañero de Arroyito en esa secretaría. Y yo voy, entonces, nuevamente, como subdelegación de Graciela Fontanesi, en el cuarto lugar, como candidata delegada departamental. ¿Quieren preguntar algo? No, quedó muy claro, quedó muy claro. Muy bien, no, te iba a decir eso, que nos quedó todo más que claro en cuanto a los distintos puestos que ocuparían cada uno. Y, bueno, simplemente agradecerte por este ratito que te tomás para con nosotros. Y, seguramente, en próximas notas seguiremos ampliando sobre esto. Bueno, nos falta todavía un tiempito para el 4 de agosto, así que también seguramente tendremos otro contacto. Gracias, Ana Laura. Bien, otra cosita más que me, nada, me estoy olvidando. Ustedes conocen a nuestra secretaria general actual, Hernán la ha entrevistado vos muchísimas veces, que es la compañera Fabiana Nongo. Sí. Bueno, la compañera se nos va para la Junta, es candidata, se va con Roberto a la Junta Ejecutiva, obviamente se ganó las elecciones, y va como candidata titular de la Secretaría de Educación. Así que, muy contenta también por eso. Va a tener ahí Fabiana un arduo trabajo de coordinación en varias secretarías, como es, bueno, la de Educación, Cultura, Derechos Humanos, Tétero, la Secretaría de Políticos Sindicales, y viene un trabajo a Fabiana, si van a la elección, bastante va arduo, pero sabemos que la compañera, así como ha sabido conducirnos dentro de este departamento, va a lograr esa coordinación, que es lo que nuestro candidato pretende, lo que Roberto pretende. Seguro que sí. Ana Laura, te agradezco que tengas una buena jornada, nos encontramos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y perdón, quiero que no los dejo preguntar. No, está bien, está bien. Estamos acostumbrados, que no nos dejen hablar. Gracias Ana Laura. Hasta luego. A ustedes, a ustedes. Muy buenos días. Bueno, ya en casa no nos dejan hablar nunca, así que bueno, ya estamos acostumbrados. Bueno, gracias Ana Laura. Bueno, ahí estaba entonces la información. Gracias. Gracias.